Décadas de alpinismo comercial han convertido al Everest en el basurero más alto del mundo, ya que un número cada vez mayor de escaladores de gran gasto prestan poca atención a la huella fea que dejan atrás. Foto, aftiendas de campaña fluorescentes, equipos de escalada descartados, botes de gas vacíos e incluso excrementos humanos ensucian la ruta trillada hasta la cima del pico de 8.848 metros, es repugnante, una monstruosidad, le dijo a la AFP Pemba Dorje Serpa, quien ha llegado al Everest 18 veces. La montaña está transportando toneladas de desechos, a medida que el número de escaladores en la montaña se ha disparado, al menos 600 personas han escalado el pico más alto del mundo en lo que va del año, el problema ha empeorado. Mientras tanto, el derretimiento de los glaciares causado por el calentamiento global está exponiendo la basura que se ha acumulado en la montaña desde que Edmund Hillary y Tensil Norgay lograron la primera cumbre exitosa hace 65 años. Foto, afts han hecho esfuerzos. Hace 5 años, Nepal implementó un depósito de basura de 4.000 de dólares por equipo que se reembolsaría si cada escalador bajara al menos 8 kilogramos de desechos. En el lado del Tíbet, de la montaña del Himalaya, se les exige reducir la misma cantidad y se les impone una multa de 100 dólares por kilogramos y no lo hacen. En 2017, los escaladores en Nepal redujeron casi 25 toneladas de basura y 15 toneladas de desechos humanos, cae el equivalente a tres autobuses de dos pisos, según el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmata, SPCC. Esta temporada se derrumbó aún más, pero esta es sólo una fracción de la basura que se descarga cada año, con sólo la mitad de escaladores cargando las cantidades requeridas, dice el SPCC. En cambio, muchos escaladores optan por perder el depósito, una gota en el océano en comparación con los 20.100.000 de dólares que habrán ahorrado para la experiencia. Pemba se encoge de hombros que muchos simplemente no les importa, para agravar el problema, algunos funcionarios aceptan pequeños sobornos para hacer la vista gorda, dijo. Simplemente no hay suficiente monitoreo en los campamentos altos para asegurar que la montaña se mantenga limpia, dijo. Inexperiencia foto, afuera, la industria del Everest ha tenido un ouge en las últimas dos décadas. Esto ha provocado inquietudes de hacinamiento y temores de que cada vez más montañeros inexpertos sean atraídos por operadores de expedición de bajo costo desesperados por los clientes. Esta inexperiencia está agravando el problema de la basura, advierte Damian Venegas, quien ha estado escalando el Everest durante más de dos décadas con su hermano gemelo Willy. Los serpas, los guías de gran altitud y los trabajadores del grupo étnico local indígena llevan artículos pesados, como carpas, cilindros de oxígeno adicionales y cuerdas, y luego vuelven a bajar. Foto, afuera, anteriormente, la mayoría de los escaladores llevaban su propio equipo personal como ropa extra, comida, bolsa de dormir y oxígeno suplementario. Pero ahora, muchos escaladores no pueden hacerlo, dejando que los serpas lleven todo. Tienen que llevar el equipo del cliente para que no puedan llevar basura, dijo Venegas. Agregó que los operadores necesitan emplear a más trabajadores a gran altura para asegurar que todos los clientes, sus equipos y basura se suban y bajen de manera segura en la montaña. Aguas negras, foto, afuera, los ecologistas están preocupados de que la contaminación en el Everest, también esté afectando las fuentes de agua en el valle. Por el momento, las aguas residuales sin procesar del campamento base se llevan a la siguiente aldea, una caminata de una hora, y se arrojan a las trincheras. Esto luego, se va arrastrando cuesta abajo durante el monzón en el río, dijo Gary Porter, un ingeniero estadounidense que junto con su equipo podría tener la respuesta. Están considerando instalar una planta de biogás cerca del campamento base del Everest que convertiría a la poza del escalador en un fertilizante útil. Foto, afuera, otra solución, cree que Anakser Imsepa, expresidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, sería un equipo dedicado a la recolección de basura. Su operador de expedición Asian Trekking, que ha estado ejecutando, Eco Everest Expeditions durante la última década, ha reducido más de 18 toneladas de basura durante ese tiempo, además de la cuota de escalador de 8 kilos. Y el mes pasado, un equipo de limpieza de 30 personas recuperó 8,5 toneladas de desechos de la vertiente norte, informó el periódico estatal chino Global Times. No es un trabajo fácil. El gobierno necesita motivar a los grupos para que limpien y hagan cumplir las reglas más estrictamente, dijo Anak en esta nota, basurero más alto del mundo Monte Everest basura de alpinistas con ciencia ecológica.